Me han pedido que repita la paradoja de la vida y ahí va. Dicen que Dios creó al burro y le dijo, serás burro, trabajarás de sol a sol y cargarás sobre tu lomo lo que te ponga y vivirás 35 años. Y el burro contestó, señor, seré todo lo que me pidas pero 35 años es mucho. ¿Por qué no mejor 20? Y Dios creó al burro. Luego creó al perro y le dijo, serás perro, cuidarás de la casa de los hombres, comerás lo que te den y vivirás 25 años. Y el perro contestó, señor, seré todo lo que me pidas pero 25 años es mucho. ¿Por qué no mejor 15? Y Dios creó al perro y le dijo, serás mono, harás payasada para divertir a los demás y vivirás 10 años. Y el mono contestó, señor, seré todo lo que me pidas pero 10 años es mucho. ¿Por qué no mejor 5? Y Dios creó al mono, finalmente creó al hombre y le dijo, serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo, vivirás 30 años. Y el hombre contestó, señor, seré todo lo que me pidas pero 30 años es poco. ¿Por qué no me da también los 15 que rechazó el burro y los 10 que no quiso el perro y los 5 que no aceptó el mono? Y Dios creó al hombre. Y así es como el hombre vive, 30 años como hombre. Luego se casa y vive 15 años como burro, trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia. Luego se jubila y vive 10 años como perro, cuidando la casa, comiendo lo que le den y termina viviendo 5 años como mono, saltando de casa en casa de los hijos y haciendo payasadas para divertir a los nietos. Y esta es la paradoja de la vida. Y yo... Y yo se las quise contar.